Esto es Iganura Pa' todos los flacos que parecéis indignados asistís a la función de cómo convertirse en un vago no es cosa de mago está todo calculado en el recuerdo póstumo a mí me harán un memorándum es antología lo mío, no, antipatía es lo tuyo yo el rap lo construyo, castillos de Lego otros van por ahí disfrazados de yo esto lo respeto y con mi orgullo les respeto Te veo esto por el culo, es un absurdo pero me he puesto una misión Salvaré pa' cuatro colegas el legado del árbol profesor Y es sintonizón, sintoniza esta canción, llévatela encima como un condón Tararé a las y veis, oh no, horrible tierra Alejado de lo que apesta, incierto, las putas dicen que yo estoy en lo cierto Te afecto encienso, que todo lo que palpo acaba aprendiendo Y también que soy un cerdo, pero ya eso lo sabemos Soy tan viejo que oía Yes y Jeff antes de que Quincy Young lo sacase por la tele Fíjate bien en lo que tienes delante, Mercedes Estos tres se hacen la trenza con tu chiva repelente, el nexe Yo no escribo libros, tampoco escribí el de petete Más bien te empodro pateándote con mi patente, me entiendes, contente De darme tus nudillos en mis dientes, te crees muy valiente con tu panda deprimente ¿Dónde estabas tú cuando salté con Brindle Noise? Get the boys in the blue age, por no decir chabrojo Big Daddy Gang, Eddie Biggest President Soy la enciclopedia entera, ideología de lo que es ser un b-boy ¿Sabes qué día es hoy? Pues es ese en el que te mueres Te quedas sopa en el coche escuchándome, te estremece Parecen estupideces, pero entiende que me echeses Encima de todo este mercado, por ser insuficiente Te voy a decir unas cuantas cosas que te van a molestar Vamos a formatear tu cabeza querido diente inconsciente Vamos a limpiar tu mente de toda esa mierda comercial Esa es la misión que nos contiene y este calvo curetilla va a representar A todo lo que hemos mamado el rap desde los comienzos No había Youtube, no había Emule, no había TV Solo cintas pintadas a mano, Wallman y vinilos cuando se podía Y no todo hasta el garabía Somos esa generación de la que bebiste y ahora te olvidaste Somos esa generación que lleva a los viejos maestros en el coche Y nos miras con cara de perdonarnos la vida Por no escuchar 50 centavos y a su mierda de pandilla Por no escuchar Crunchy, Dittisol y toda esa porquería Somos lo que escuchamos o el Pops porque tu rap no nos motiva Somos lo que no compramos tu revista porque no leemos mentira Somos los que entendemos lo que explicamos porque lo oímos dos veces en vidas Voy demasiado rápido para estas contiendas Levanta la mano y te la hago por señas, cabronazo, para que nos entiendas Te vimos de las fuentes de Ramí en Sigran Master Flash Tuvimos que explicarte quién era J.T. y la cuando nos viste llorar Flipamos con White, The Power y Car S1 Somos aquellos que te quieres olvidar Aquellos que te olvidan a buscar Y al final, ¿sabes lo que va a pasar? Que este track lo dejarás aparcado en el judío de infierno El culo te dolerá más o menos un invierno Pero pincharás tu mierda y el dolor se pasará Pasará como pasaremos nosotros por la historia Tomas penas que gloria por la mierda comercial Y al final el tiempo convertirá en polvo nuestros huesos Pero estos viejos abuesos no pararán Hasta cumplir una misión encomendada por los astros Limpia la mierda en tu cabeza y no deja rastros Como con Newman en el gran corte te dejaremos cao Limpiaremos tu mente de impurezas y luego te diremos chao Chao, chao ¿Qué tal Bruno Cardeñosa? Buenas noches Hola, muy buenas noches Claro, tú y yo como estamos embalsamados hace ya unos años Claro, claro, nosotros ya estamos curados de todo tipo de espantos, de fríos Pero bueno, ya sí, ya se apuntamos, ¿no? Sí No sé qué termina, amigo, y luego no lo vamos a ver de largo Vamos, yo de hecho fallecí hace ya 10 años Como nadie me va a decirlo, pues yo sigo trabajando Bueno, pues tenemos muchas manos para comentar Aún muchos señores los te dedico a los años de la luna Gracias a la Nicolas López al adaptation 2 Y hombre, el sueño es volver y unşekkür seルgar allí bases Y que se le sirvan de catapultos, a laggakAPI Pero para eso toman lota A mí que las miles sin seren de latir Agan Notes Al��면 Porque es el trauma que me ha perdido a la luz Que se le the 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 Consort Estoy enseñando con corto Con corto Con corto Con corto Con corto En corto Con corto Con corto